¡Suscríbete al canal! ¿Quién está ahí? Saludos y felicitaciones, Capitán. Si está viendo esto, significa que la sonda EVA ha regresado de la Tierra con un espécimen confirmado que realiza la fotosíntesis. Una planta. Es tiempo de regresar a la Tierra y comenzar la operación recolonización. ¿Volver a la Tierra? Afirmativo, Capitán. Bueno, eh... Hay que abrirla. ¿Dónde está esa cosa? Planta. La planta, claro. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está? No contiene este cien. La memoria de la sonda está dañada. ¡Viva! Entonces, ¿no regresamos a la Tierra? Afirmativo, Capitán. La sonda debe estar defectuosa. Envíenla a la sala de reparación. También repara a este robot. ¡Que le echen agua o algo! ¡Está muy sucio! Bienvenidos, chicos y chicas, al comienzo de un nuevo capítulo de... De Wally, el videojuego basado en la película. En esta ocasión, pues, estamos siguiendo a Eva, que está siendo llevada al taller de reparación. Como pudieron ver. Porque creen que está defectuosa, porque no tiene... No tiene la planta en su interior. Se encuentran suficientes cargas de energía azules para abrir la puerta y reunirte con Eva. Seguro que los rechazabots de la acción te ayudarán. Rechazabots. Ok, acá tenemos algo... Tenemos algún objeto aquí. Detectado. No sé qué hará. Hace rato que no recojo objetos ocultos. ¿Qué hay adentro? Un martillo. Todos los objetos que encontramos, nunca los utilizamos al final. Sería bueno que podamos utilizar, pero lastimosamente no se los utilizan. Como ven, aquí necesitamos poner 100. Creo que se puede entrar... Cerrado por servicio, dice. Hay dos caminos por donde podemos ir. De hecho, en el mapa... Podemos ver que hay uno o un par por aquí. Obtene un cubo magnético de generador de cubos de BNL que tienes cerca. Lánzalo en la dirección en el que quieres mover el cubo de atracción y desbloquea los dispositivos de seguridad. Todo esto que vamos a hacer ahora, la primera vez que yo lo jugué, me llevó, diría, horas o más, o menos, diría, menos de casi una hora que tal vez me llevó a descubrir. Pero bueno, ¿cómo es que funciona esto? Estas puertas que tenemos aquí se pueden entrar. De hecho, si entramos a esta puerta, vamos a encontrar, parece, dos cajas azules que necesitamos para llegar a los 100. Y también esta puerta tiene... O sea, todas las puertas tienen a dónde ir y hay cajas azules ahí. Lo que tenemos que hacer básicamente es ese cubo que está en el medio, atraerlo hacia... Bueno, lo ven, tiene una especie de energía que atrae. Entonces, cuando lo atrae, se abre la puerta y de esa manera podemos entrar. Pero bueno, la primera vez a mí llegar a esa... O sea, conocer eso, descubrir eso, a mí la primera vez lleva un montón de tiempo. Bueno, esto es básicamente láser. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos una sombrilla. Que de hecho, eso fue lo que nos dijo de encontrar a los rechazabots. Bueno, esto es muy fácil, es. A veces nos hace más complicado porque tenemos que memorizarnos una secuencia. Este es sombrilla bot, dice. Este bot tiene mucho que ofrecer. Atráelo con LB. Busca un sitio elevado desde el que caer sobre él. Y después simplemente dirígelo hacia donde necesites. Bueno, esto, ¿cómo se atrae con la música? A mí llegar a esa conclusión, la primera vez me fue muy difícil. Como ven, tenemos las cajas azules. Y llegar ahí arriba es prácticamente imposible. Entonces debemos hacer esto nosotros. Subirnos acá arriba. Y luego esto, rebotamos en la sombrilla. Perfecto. Lo ven? Ahora en el mapa figura que no hay ningún... Ningún coso. Ninguna caja azul. Ven que la paraguas figura con el color verde. Eso quiere decir que del otro lado también va a haber otro robot que nos va a ayudar. Y está en color verde también. Bueno, en este sitio no tenemos que hacer nada más. Porque lo tenemos completico. Ahora habría que hacerlo aquí. Y acá traerlo. Así, más o menos. También sirve para destruir enemigos. Estas cosas. Acá también esto. La primera vez también me costó descubrirlo. Como ven, ahí hay un hoyo que básicamente es imposible cruzarlo. Si no tenemos iluminación. Recuerde y reproduzca... Esto es lo más difícil. A ver. Amarillo. Verde. Amarillo. Amarillo. Verde. Rojo. Amarillo. Amarillo. Verde. Rojo. Amarillo. Dale, gente. Amarillo. Rojo. Violeta. Verde. Amarillo. So. Rojo. Violeta. Verde. Amarillo. Bien. Este robot se llama... De-Fib. Te ayudará a forzar algunas puertas de seguridad de BNL. Mantén pulsado LV para llamar a De-Fib. Y dirígelo hacia las puertas de seguridad de BNL cerradas. Su cara eléctrica puede hacer maravillas. Eh... Ah, bueno. Hay que básicamente llamarlo. A ver. Lo vamos a dejar aquí porque creo que no me puede acompañar para allá. Pero acá necesitamos agacharnos. A ver. Bien. Esta parte no es la que yo me refería. Hay una parte que va a ser más oscura que necesitamos decir alguien que nos ilumine. Ah, necesitamos llamarlo. Ahora le decimos que toque aquí. Perfecto. Tenemos la puerta ya abierta. Creo que es esta la puerta. No me deja pasar. Bien. Bien. Él no va a hacer falta más porque ya está. Cumplió con su... Con su función. A ver. Teníamos otra puerta aquí. Hay más. O sea. Hay que básicamente ir revisando todas las puertas. A ver si... Si va a ir. No. No va. Hay que lanzar otro más. Ahora sí. Ah, este robot de aquí nos puede hacer daño. De hecho nos puede hacer daño, pero también hay otra cosa que hace que no nos sirve. Uf. Ah, bien. Está fácil. Si me la pone ahí. Azul, azul. Digo azul, pero es verde, lila, creo. A ver, a ver. Pensé que alguien llegó. Se escuchan los ruidos que pienso que a veces es la puerta. Digo, el portón. Pero creo que son los ruidos del juego. Despejado. Dice, llama a este aspirabot con LB y llévalo contigo. Estornudará chatarra que podrás convertir en cubos. Bueno. Hay un problema con esto. Y es que... Miren, si yo agarro... Vieron que lanza... Eso es lo ideal, llevármelo a él, porque el robot ese me lo quita. En cambio cuando lo tengo acá no me lo quita más porque ya estoy lejos de él. Yo la primera vez que jugué, lo que yo hacía es... A este aspirabot, no sé cómo llamarlo, cuando estaba del otro lado, ahí le pedía, o sea, agarraba los cubitos. Pero cada vez cuando yo me iba con el cubito, me lo quitaba. Entonces estaba así como media hora o una hora tal vez. Intentando llegar con el cubito aquí, pero no se podía porque me lo quitaba siempre. Entonces eso fue lo que me pasó la primera vez. Y de hecho, cuando yo subí los gameplays, esa parte pues la borré. Bueno, pero como pudieron ver, ahora pues las cosas son diferentes y ya sé cómo hay que hacer. Hay una que está en color rojo, eh. Creo que hay enemigos ahí. Quedaría esta. Miren, las puertas donde yo ya pasé están en el color verde. Verde-lila creo que es. Y las que me faltan están en el color violeta. Verde-lila, digo. Verde... No, lila es esto. Me estoy equivocando. Verde-agua creo que es. Bien, este es otro que nos va a ayudar. Otro robot. Marque el código para obtener acceso. Amarillo. Bueno, esto me pone fácil, eh. Despejado. Es muy fácil a veces. A veces lo pone muy fácil. Dice, aquí está Hans. Mantén pulso de leve para llamarlo y haz que destruya las cajas o cubos que se interpongan en su camino. Tiene que romper esto, él. Tiene que romper esto, él. De hecho, los robots que son en la sombrilla y los demás, todos aparecen en la película. Pero creo que son como... Cuando vi la película... Me ayudan al final. Al final, o sea... Al principio no aparecen, obviamente. A ver, la pregunta del millón es... ¿Para qué carajo rompí eso? Bueno, de este lado ya no hay más nada. 64, tengo. Me falta un montón. A ver si esta es la última. No, obviamente no es. Pero hay otro robot. Ah, este que me refería yo. Oh, este es muy difícil. Rojo, rojo. Amarillo, amarillo. Violeta, violeta. Azul, azul. Bueno, no pude ver todos. Rojo, rojo. Acá hay dos. Y acá hay otro. Y acá creo que había dos. Perfecto. Este es LT. Otro de los rechazabots del axioma. Que va a iluminarte el camino. Vantén pulsado LV para que te siga. Te seguirá por los lugares oscuros mientras escuches tu música. Bien. Este es a lo que yo me refería hace rato. Hace falta hacerse que nos siga él porque si no, no vamos a poder ver el camino por donde vamos. 84. 84. Si o si tengo que estar con la música prendida porque si no, no me voy a seguir. Bien, ahora sí, nada más hace falta más. Creo que queda una sola puerta y ya estaría. Si queda la puerta esa. La última puerta. Ah, hay un robot ahí adentro. Uh, hace falta agarrar otro más. Porque además de para servir para eso también sirve para destruir los robots. Ah, pero ¿cómo carajo lo destruyo? Que no se puede pasar, ¿eh? Recorre la galaxia en un relajante y lujoso sucedero. El acción. Ah, no, no se puede entrar acá, de hecho. Ah, no, sí hay. Hay cajas azules. Se tendría que entrar. Viaje por el espacio. En el acción. Como se fue. Y no haga nada durante cinco lujosos años. Lo destruyó. ¿Y ahora cómo carajo entro? Ahí hay dos cajas. Llega un asistente, uno de los bosses de seguridad de acción. Para destruir puedes usar el láser, lánzate a un cubo. ¿Cómo carajo contrarapta la forma de caja para que no detecte? Ah, tenía que hacerme caja. No me daba cuenta que podía agacharme. Perfecto. Azul, azul. Digo, verde, 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 lila. Digo, verde, verde, agua. Me confundo el verde, lila con el agua. Verde, verde. No. Menos mal. Ahí, esa parte iba a fallar, ¿eh? Porque, en esa parte. Pensé yo que... Creo que a veces se le puede romper así. ¿Cómo lo rompo entonces? Ah, con esto. Bien. Cien. Ya tengo cien. Ya tengo los cien. Perfecto. Dice cuarto de diagnóstico. Muy bien, chicos. Llegamos al final. Al final del capítulo día de hoy de... Wally, el videojuego. Espero que les haya gustado. La verdad que estuvo increíble. Volver a jugar a este juego. Me trae muchos recuerdos. Pero, bueno. Lo he logrado. No ha sido muy difícil. No ha sido nada difícil, básicamente. La primera vez que lo jugué, sí que lo ha sido. De hecho, me llevó mucho tiempo. Horas, diría yo, que me llevó. Poder hacer esto. Más que todo, como se dan cuenta, a veces no entiendo lo que el juego me dice. Los consejos que me dan. Entonces, ahí es. O no lo he presto atención. Entonces, creo que eso fue lo que hizo que yo no lo pudiera lograr rápido. Pero ahora, bueno. Ya sé que es lo que tenía que hacer. Entonces, no fue nada complicado. Sino que fue directamente al grano. Y lo pude hacer lo más rápido posible. Así que hasta aquí ha sido el capítulo. De igual el videojuego. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus likes, sus comentarios. Suscríbanse al canal. Y compártanlo por todos en sus sociales. Nos veremos. Hasta luego. Hasta luego.